Muy buenas tardes, el día de hoy lunes sería un día pues gris para muchos uroapenses ya que de acuerdo a lo establecido el pasado viernes, este día tendrían que estar cerrados los negocios no esenciales, pero pues debido a que Canaco y Canacintra alzaron la voz en contra de esta medida impuesta por el ayuntamiento, el día de ayer mediante un comunicado se dio marcha atrás al cierre de negocios no esenciales por tres días mientras se platica o se establece una mesa de negociación entre autoridades y el comercio organizado de Uruapan, una mesa que pues debiera estar privilegiada por evitar más muertes por COVID y pues también de la mano pues privilegiada para que la precaria economía de Uruapan no se vea más afectado en su micro y pequeñas empresas, ya que son las principales afectadas en esta pandemia, el día de hoy hicimos un recorrido por las principales calles de la ciudad y vemos pues que los negocios están abiertos, hay gente en las calles, tráfico en las principales vialidades como es costumbre en Uruapan, la gente sigue saliendo a las calles, eso de quédate en tu casa ya quedó en el pasado y pues aunque no tengan necesidad de salir a trabajar hay mucha gente en la calle con lo que pues se pone en riesgo la salud de todos, recordemos que las personas asintomáticas pues no saben que están enfermas y pueden contagiar a los demás, eso sí ha aumentado el uso del cubrebocas entre los habitantes de Uruapan, ya se puede ver más gente con cubrebocas, pero pues seguimos estando en la calle.